Agosto 18. Ser uno en Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. Lectura adicional recomendada Filipenses 2. Debemos aplicarnos a nosotros mismos lo que se ha dicho de la naturaleza y la condición del cuerpo humano, puesto que no somos una mera asociación civil, sino que, al estar infectados en el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Debemos saber, pues, que todo lo que posea uno de nosotros se ha entregado para la instrucción de nuestros hermanos en la fe. 3. Presentemos, pues, lo que tenemos, y no nos lo guardemos o sepultemos, por así decirlo, para nuestro uso exclusivo. 4. Que todo aquel que esté dotado de dones superiores no se embanezca ni desprecie a lo demás. En lugar de eso, que no considere que nada hay demasiado pequeño como para no ser de utilidad. 5. Porque, ciertamente, hasta el menor de los piadosos da fruto de acuerdo con su pequeña capacidad, por lo que no existe ningún miembro inútil en la iglesia. 6. Quienes no ostentan tan gran honor no deben envidiar a quienes están por encima de ellos ni negarse a llevar a cabo su deber con ellos, sino que deben desempeñar la función para la que se les ha nombrado. 7. Que haya afecto mutuo, un sentimiento fraternal y un cuidado recíproco. 8. Tengamos en cuenta la aportación de todos para no destruir la iglesia por causa de la calumnia, la envidia, el orgullo o cualquier tipo de desacuerdo. 9. Por el contrario, todos nosotros debemos esforzarnos en proteger la iglesia en la medida de nuestras posibilidades. 10. Esta es una cuestión muy rica y extraordinaria, pero me doy por satisfecho con haber señalado una de las formas en que se debe aplicar a la iglesia el texto que nos ocupa. 11. Meditación. Que la iglesia sea una en Jesucristo implica que cada miembro de ella tiene las correspondientes tareas, tal como las familias comparten las tareas domésticas. 12. Algunas de esas tareas ocupan un lugar destacado, mientras que otras son más prosaicas. 13. Pablo insta a todos los miembros de la iglesia a que utilicen sus dones para contribuir a la salud y el bienestar de ésta y de sus miembros. 14. Si eres un creyente, ¿qué dones te ha concedido el Espíritu para la edificación de la iglesia? 15. ¿Estás utilizando esos dones ahora? ¿Cómo podrías utilizarlos más eficazmente? 15. Agosto 18. Si eres hijo de Dios, el Evangelio no es un aspecto de tu vida. Es tu vida, es decir, es la ventana a través de lo que ves todo. 16. Ha sido un tema de mi ministerio, un triste reconocimiento que me ha motivado a hablar las cosas que hablo y a escribir las cosas que escribo. 17. Miles y miles de sinceros creyentes tienen una gran brecha en medio de su Evangelio. 17. Tienen a ver el Evangelio como una cosa del pasado y como una cosa del futuro, una entrada y una salida. 18. Claro, que elevan el perdón que han recibido y su bienvenida a la familia de Dios, y ven con esperanza hacia su futuro. 18. Cuando estarán con su Señor por siempre, pero no entienden el presente del Evangelio del Señor Jesucristo, el cual es radical y capaz de alterar la forma de vivir y de pensar. 19. No entienden que cuando vinieron a Cristo, Él no solo cambió su pasado y su futuro. 20. No. Todas las cosas en su aquí y en su ahora también cambiaron. 20. Pero para el creyente, todo en su vida ha sido cambiado por el Evangelio. 21. Si ves la vida desde el punto de vista de los beneficios presentes de la persona, trabajo, presencia y promesas del Señor Jesucristo, 21. Nada en su vida se ve igual. 21. El apóstol Pedro anima a los creyentes a vivir de una nueva forma radical debido a que Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Él manda. 22. Pedro 1.3 22. Así es que tú y yo no hemos sido abandonados a nuestra propia madurez, a nuestro carácter, ingenuidad, justicia, sabiduría o poder. 23. No solo eso. El Evangelio redefine cómo entendemos toda nuestra historia, lo que pensamos sobre el significado de la vida, 24. ¿Cómo entendemos las luchas humanas, de dónde tomamos nuestra identidad, dónde buscamos paz y seguridad? 24. ¿Qué consideramos en la vida que es peligrosa, lo que consideramos una vida exitosa y demás? 25. Es verdad que cuando Jesús viene a vivir en nosotros, todo en nuestra vida cambia, nada permanece igual. 26. Ahora, si no sabes esto, celebras tu salvación, pero no buscas en el Evangelio ayuda para tu matrimonio, tus hijos, el sexo, el dinero, las amistades, los miedos, las adicciones, las decisiones y demás. 27. Vamos a Amazon.com y buscas el libro más reciente de autoayuda que se refiera al tema de tu preocupación. 28. Haces esto debido a que sufres de amnesia espiritual. 29. Has olvidado quién eres como hijo de Dios. 30. Has olvidado el glorioso almacén de sabiduría que se te ha dado. 31. Piensas que eres pobre cuando realmente eres rico. 31. Piensas que necesitas sabiduría cuando has sido unido por gracia a aquel que es la sabiduría. 31. Piensas que hay algo que necesitas y que no has encontrado cuando en realidad ya te han sido dadas todas las cosas que necesitas para ser quien debes ser y hacer lo que debes hacer en el lugar en que el Salvador te ha puesto. 32. El Evangelio te da todo y cambia todo en tu vida. 32. Está viviendo como si realmente creyeras esto. 33. Para profundizar y ser alentado, 1 Corintios 2, 1 al 5. 34. Claro.